Gracias, gracias Daniel Ivana. Bueno, vamos a tener un anticipo de lo que va a ser esta gran presentación en la noche de mañana, en este viernes 13, aquí en Córdoba. Y bueno, le agradecemos ante todo a Iván por este tiempo que nos va a brindar para conocer sobre este disco. Y ante todo, bienvenido a Córdoba, porque recién llegado. Muchas gracias. Viernes 13, tenías razón, no lo había pensado. No pasa nada, ¿no? Espero que no. No. Espero que no. Espero que no. Contento de estar de vuelta en Córdoba. Contento de poder de nuevo cantar mirando a los ojos a la gente. Creo que es el primer show en Córdoba después de la pesadilla, de la cuarentena. Así que muy ansioso de estar ahí mañana en el estudio de teatro, haciendo lo que nos gusta hacer, que es cantar en vivo, ¿no? Porque toda esta época fue muy grave. Bueno, vos hablabas de la cuarentena. Realmente es algo para el olvido, pero que algunas cosas buenas salieron. Por ejemplo, este disco, ¿no? Bueno, a mí me sirvió para eso. Como soy un tipo bastante perezoso y tengo muy poca disciplina, el hecho de estar tanto en casa me sirvió para agarrar más seguido la guitarra, el piano, la birome, y hacer canciones que terminaron siendo un disco, sí. ¿Y qué te inspiraba? Porque era un momento realmente desesperante, ¿no? Sí, yo creo que hay momentos tan complicados y tan grandes que lo que uno hace sí o sí está cruzado por ese clima de época, ¿no? Así que me inspiraba eso, cierta angustia, lo que nos pasa a todos, soledad, angustia. Preguntarnos si estábamos solos, por ejemplo. Claro. O estar juntos, pero a la distancia. Y me parece que todo ese estado de ánimo en algunas de las canciones del disco está. Y cuando pasen muchos años y las escuché, seguramente me acuerde, te acordás ese año, esa pesadilla. Pero bueno, igual el show de mañana no es solo del disco. Vengo a presentar el disco, pero vengo con las canciones viejas también, las de cuando yo era más joven y mucho más joven también. También. Esas que siempre piden. Las que siempre piden. ¿Qué es, por ejemplo? Bueno, algunas canciones de la época de Caballeros, algunas canciones como solista, de los primeros discos solistas. No sé, desde Zapo a otro pozo hasta Olivia, pasando por la canción que le dediqué a mi hijo, Bienvenito. Avanti Morocha, claro, y todo eso. Y Avanti Morocha tiene una nueva versión, a ver, ¿no? Con nuevas generaciones también. Sí, hicimos una versión con Roger King, que es uno de estos pibes traperos. Y fue una experiencia muy linda para mí. La verdad que aprender de vuelta, sentarse a aprender de tipos que son mucho más jóvenes, me hace acordar cuando el que tenía veintipocos era yo. Así que estuvo muy bien. Fue una experiencia linda hacer una canción de él y una mía juntas, ¿no? ¿Qué opinás de estos nuevos ritmos, estas nuevas formas de componer? Es distinta la música, ¿no? La música es distinta, pero el oficio es el mismo. Me parece que lo importante es tratar de convidarle a la gente de canciones lindas, del género que sean, y no ponerse en viejo gruñón, ¿no? Me parece que eso es importante. Era mejor lo de antes, lo que siempre dicen la gente grande, ¿no? Claro, sacar la silla de la vereda y empezar a despotricar. ¿Por qué en mi época lo que se escuchaba? La verdad es que si uno es curioso y si... En mi caso tengo un hijo adolescente que es una ayuda a que haya músicas nuevas que me llamen la atención. Algunas me gustan y otras no, como pasa siempre, como me pasa con las músicas viejas también. Pero, nada, yo vengo del rock y del pop y no me molesta para nada, al contrario, alimentarme o saber qué está pasando alrededor de eso. Los pibes que tienen 20, 20 y pocos años, ahora éramos nosotros hace 20, 30. Bueno, a lo mejor no saco cuentas, demasiadas. Bueno, invitamos entonces a toda la gente a volver a reencontrarse esta presencialidad que hay que festejarla, ¿no? Yo creo que sí, creo que hay que festejarla. Así que mañana, viernes, en Estudio Teatro, viernes 13, pero les juro que ni me casaré ni me embarcaré. Vas a tocar. Solamente voy a cantar canciones muchas. Así que mañana en Estudio Teatro. Muchísimas gracias, eh. Al contrario. Bueno, allí está entonces el saludo de Iván en esta previa que les queríamos regalar desde Canal 10 y todos invitados que se sumen mañana, viernes 13, al Estudio Teatro. ¡Vamos! ¡Vamos!